Las gemas de Nevada Escrito por Debbie Robinson Abigail es una veterinaria joven. Tiene solo 27 años, pero es conocida por ser una de las mejores veterinarias del país. Ella ama a todos los animales y ama su trabajo. Una mañana, mientras toma su café, escucha un golpe en la puerta. Ella mira el reloj. Son las seis y media am. Cuando abre la puerta, ve a un hombre alto, con cabello castaño oscuro. ¿Puedo ayudarte? Pregunta ella. ¿Eres Abigail? Sí, soy Abigail. Hola Abigail, mi nombre es Juan Álvaro. Tengo una yegua que necesita tu atención. ¿La trajiste contigo? Sí, ella está en el remolque afuera. Abigail inmediatamente sigue a Juan hasta el remolque. Juan saca al caballo del remolque. Abigail mira al caballo y nota de inmediato que su abdomen está hinchado. ¿Juan está embarazada? Juan responde rápidamente. No, ella no está embarazada. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Pero está cansada todo el tiempo y no come. Abigail mira fijamente el abdomen de Nevada y nuevamente dice. Ok, sígueme por favor. Pasean al caballo por un camino hacia un gran granero. Cuando entran, Juan mira a su alrededor y dice. ¡Guau! ¡Increíble! Gracias, es un granero y una oficina. A mí también me gusta. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama Nevada. Dice Juan sonriendo. Nevada. Dice Abigail lentamente. Me gusta eso. Primero, Abigail escucha el corazón y los intestinos de Nevada. Luego, extrae sangre. Abigail no está convencida de que Nevada no esté embarazada. Ella prepara el equipo para hacer un ultrasonido. Mientras Abigail está preparando el equipo, se da cuenta de lo atento que está Juan a nevada y sonríe. Durante la ecografía, Abigail está muy callada. Juan nota el cambio en su expresión. ¿Qué es? ¿Algo malo? Juan, dice Abigail lentamente, está embarazada. Juan está muy sorprendido. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Dice Abigail. Pero Juan, ese no es el problema. El tono de la voz de Abigail le preocupa a Juan. Se acerca al monitor. Mira fijamente al monitor durante varios segundos y sus palabras salen como un susurro. Gemelos. Juan y Abigail saben que un parto de gemelos es extremadamente peligroso, tanto para los potros como para la madre. Juan entra en otra habitación y Abigail puede escucharlo hablar por el teléfono. Suena molesto. Ella se sienta a escribir en su cuaderno. Juan regresa y se sienta en una silla cerca de ella. No puedo creer que esto esté pasando. Esto no debería haber pasado. Ella es muy especial para ti, ¿no? Abigail dice en voz baja. Juan no responde. Pasan muchos minutos antes de que finalmente hable. Antes de que mi papá muriera. Me dio a la mamá de Nevada como un regalo para mí. Más tarde, la madre de Nevada quedó embarazada. Murió mientras daba a luz a Nevada. Los ojos de Juan están llenos de dolor. La madre de Nevada murió dando a luz. No solo a Nevada, sino también al hermano de Nevada. La voz de Juan comienza a temblar. El hermano de Nevada también murió. Fue una experiencia traumática para mí. Nunca quise que Nevada quedara embarazada. Obviamente, los hombres que trabajaban para mí fueron negligentes. Abigail entiende. Juan ahora siente que lo mismo le sucederá a Nevada. Que Nevada morirá mientras da a luz a sus gemelos. Abigail mira a Juan. Juan, lo siento mucho. Haré todo lo posible para no dejar que eso le suceda a Nevada o a sus potros. Sé que lo harás, Abigail. Sé que lo harás. Juan, voy a llamar a Ana, mi asistente, para que se quede con Nevada mientras voy al laboratorio. ¿Te gustaría venir conmigo al laboratorio? Juan acepta su oferta. Mientras Abigail conduce, Juan está callado. Finalmente, Abigail pregunta. Entonces, ¿de dónde eres? Soy de aquí, de Nevada, dice Juan. Debería haberlo adivinado, sonrió Abigail. ¿Le pusiste el nombre Nevada a tu yegua por su lugar de nacimiento? Sí, dice Juan. Juan vuelve a guardar silencio. Mira por la ventanilla del coche, sin mirar nadie. Juan, finalmente, dice, entonces, si tuvieras que adivinar, ¿cuánto tiempo antes de que Nevada dé a luz? Juan, es probable que ya sepas que es raro que una yegua lleve gemelos a término. Sí, lo sé, dice Juan lentamente. Entonces, dice Abigail suavemente, podría dar a luz en solo unas pocas semanas. Juan cierra los ojos y lentamente sacude la cabeza. Pronto llegan al laboratorio. Abigail se vuelve hacia Juan. Juan, ¿te gustaría entrar conmigo? No, gracias, dice Juan rápidamente. Solo te esperaré aquí. Abigail sale del auto y entra al laboratorio. Ella no se ha ido mucho tiempo, pero cuando regresa, ¡Juan se ha ido! Ella se para al lado del auto y lo espera, pensando que él está en una de las tiendas cercanas. Después de 20 minutos, se preocupa. Ella entra en una de las tiendas y le pregunta a la cajera si ha visto a un hombre alto con cabello castaño oscuro. Sí, dice ella. Hace unos 30 minutos, lo vi salir de ese banco al otro lado de la calle. Y luego, unos minutos más tarde, lo vi subirse a un taxi. Abigail simplemente se queda allí con incredulidad. ¿Qué? ¿Estás segura? Se subió a un taxi hace unos 30 minutos, repitió la cajera. Abigail regresa a su auto. Ella ve una nota en el piso. La levanta y la lee. Abigail, lo siento mucho, pero tengo que irme. Por favor, cuida de Nevada. Por favor, haz todo lo posible para salvar su vida y la de sus potros. Ella significa todo para mí. Ella es mi única. Hay dinero en el compartimiento del automóvil para su cuidado. Gracias por todo. Cuídate, Juan. Abigail mira a su alrededor y susurra. Esto no puede estar pasando. Las semanas pasan rápidamente. Abigail se queda cerca de Nevada. Nevada come bien y hace mucho ejercicio. Pero Abigail sabe que los problemas están por delante para ella. Un día, mientras Abigail está disfrutando del sol, escucha una voz conocida detrás de ella. Hola, Abigail. Se da la vuelta y ve a Juan. ¡Juan! Se miran el uno al otro durante unos segundos antes de que alguien hable. Lamento haberme ido, dice Juan finalmente. Ambos entran a la oficina de Abigail y Abigail le prepara una taza de café. Juan se disculpa de nuevo y dice, Esto es muy difícil para mí. Sí, yo sé, dice Abigail, pero aún así regresaste. Sí, he vuelto, pero esperaba que todo hubiera terminado. Juan mira hacia afuera y mira a Nevada. Pero puedo ver que no todo ha terminado. Juan, no, Juan, no ha terminado. ¿Te vas a ir de nuevo? Juan tarda mucho tiempo en responder. No lo sé, dice. No lo sé. Juan, no puedo decirte qué hacer, pero puedo decirte esto. Si te vas, siempre lo lamentarás. Incluso si sucede lo peor, lamentarás no haber estado aquí con ella. Lo sé, Abigail. Lo sé. Justo en ese momento, Nevada hace un terrible gruñido y tanto Abigail como Juan corren hacia ella. Ella está acostada y comienza a gemir. Ambos saben que está lista para dar a luz. Abigail rápidamente llama a Adam, su amigo veterinario. Nevada comienza a rodar y a gemir aún más. Juan, deja que te vea. Habla con ella cara a cara. Ella encontrará consuelo en tu voz. Juan, ella te ha extrañado. Juan frota la cabeza de Nevada y le habla con calma. Nevada comienza a relajarse. Ella se está relajando, Juan, dice Abigail en voz baja. Se está relajando. Sigue así. Juan mira a Abigail. Sus ojos se llenan de esperanza. Me alegra que ella esté aquí contigo, Abigail. Ella y sus potros tienen una mejor oportunidad aquí. Juan continúa hablando con Nevada en voz baja. Nevada da a luz a una potra. Ella es una hermosa potra color negro. Abigail la examina rápidamente. Ella está bien, Juan. Está bien. Abigail cierra los ojos y desea con todas sus fuerzas que el segundo llegue con la misma facilidad. Vamos, Nevada. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Justo en ese momento llega Adam. Lleva a la nueva potra a la mesa de revisión. Nevada comienza a gemir y a rodar de lado a lado. Ella está con mucha angustia. Ella trata de ponerse de pie una y otra vez. Finalmente se recuesta y está muy quieta. ¡No, Nevada! ¡No! Juan llora desesperadamente. ¡No te rindas, Nevada! ¡No te rindas! ¡Por favor, no te rindas! Nevada comienza a apujar, pero lucha. Adam regresa y agarra suavemente al potro. Y cada vez que Nevada empuja, jala el potro con cuidado. Finalmente, después de varios minutos, ya nace la potra. Ella es del color de Nevada y está muy débil. Adam la lleva rápidamente a la mesa de revisión. Juan mira a Abigail. ¿Está bien? Ella está muy débil, Juan. Pero Adam sabe exactamente qué hacer para ayudarla. Él es el mejor. Pensé que tú eras la mejor, dice Juan, logrando sonreír. Abigail sonríe tristemente. ¿Los caballos son su especialidad? Juan está feliz de que Nevada esté bien. ¡Lo hiciste muy bien, Nevada! ¡Lo hiciste muy bien! Abigail va a ayudar a Adam. Abigail ya sabe la respuesta, pero pregunta de todos modos. ¿Está bien? Adam niega con la cabeza. Ojalá hubiera algo que pudiera hacer. Abigail oye un ruido detrás de ella. Ella se vuelve para ver a Juan. Él se sienta en una silla y llora. Abigail también llora. Llevémosla para que pueda estar con Nevada, le dice. La toman y la ponen al lado de Nevada. Nevada la lame suavemente. Juan, ella todavía está respirando. Estoy pensando que deberías ponerles nombre a las dos. Él la siente con la cabeza. He estado pensando en eso. Nevada, el estado, tiene muchas gemas y por eso pienso que llamaré a la negra diamante negro. Ese es un nombre muy bonito, dice Abigail. ¿Y la otra? Juan respira hondo. Pienso que ópalo, dice, con los ojos todavía llenos de lágrimas. Perfecto. Seis semanas después. Una mañana, mientras Abigail está tomando una taza de café, escucha un golpe en la puerta. Ella mira el reloj. Son las seis y media a.m. Ella va a abrir la puerta y ve a Juan. Él le da una gran sonrisa. ¿Es demasiado temprano? Bueno, dice Abigail. Recuerdo que la primera vez que nos conocimos fue a esta misma hora. Juan se ríe. Acabo de llegar a la ciudad y quería venir lo antes posible. Caminan hacia el campo. Gracias por todos los videos que me has estado enviando en las últimas semanas, dice Juan. Significan mucho para mí. De nada, dice Abigail. Juan. Ha sido muy divertido verlas. Son muy felices juntas. Sí, puedo ver eso. Juan luego hace una pausa y dice. Ahora supongo que es hora de llevarlas a casa. Juan mira a Abigail y suavemente la toma de las manos. Él la mira a los ojos. Quiero darte las gracias, Abigail. Gracias a ti, por primera vez, estoy empezando a sentirme muy feliz desde la muerte de mi padre. Nunca podré agradecerte completamente por lo que has hecho por mí, Nevada y sus potras. Ambos miran a Nevada y piensan en hace seis semanas, el día en que ocurrió lo que parecía ser un milagro. El día en que Nevada dio a luz dos gemas. Diamante negro y ópalo. Las gemas de neván. Las gemas de neván. Las gemas de neván. Agua. Gracias por ver el video